Para que agarramos pareja y comencemos a bailar sabroso a través de este gran programa ¡Sí señor! ¡Vemos bien, servido México! ¡Vamos a comenzar para el famoso K.R. ¡Ábanos sabrosos! ¡Oncito! ¡Vamos a comenzar! ¡Eso! 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 ¡Sabroso, amigos! ¡Hay que ser a la rada! ¡Aquí iniciamos Memo Vix! ¡Apito! ¡Dice! ¡Hay que ser a 500 centavos y el meca! ¡Venito Yoskars y la banda de Constitución siempre con Memo Vix! ¡Hay que ser a Bicarralos City y toda la banda! ¡Bicarralos, titilos! ¡Donde quieran que se encuentren en parte de Tián y con mucho cariño! ¡Eso! 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 ¡Vamos a comenzar! ¡Hay que ser niños de la 110! ¡De las 116 y la señorita y escas! ¡Acompañanterando! ¡Y su mujer con mucho cariño! ¡Mira! ¡El pinche, el barrio y su carnal! ¡La organización! Vuelve con arroz Allá con que me compadre ¡Vámonos sabrosos! La chapi, la chapi, la chapi Allá estaba el cholo Sibonero Desde la Pergel, Guadalupe Los acompaña la Flexi María Mi niño María Ya le tocaba a Memo Meeks Puro famoso Ya le tocaba a Memo Meeks ¡Vale! Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se pierde, ¿verdad? Cuando se pierde, ¿verdad? Ahí no se puede, no se puede Y ahora, ¡vámonos sabrosos! ¡Vámonos sabrosos! Vamos a comenzar Para la nueva generación El peñón de los dueños Allá estaba Esteban Enchesco A copia Marquitos, Payasito, Sancero La nueva generación Ahora mirá ¡Rápelo! ¡Mirá! Allá estaba Para César Resonido El peñón de los dueños De Santa Julia Allá está mi compadre Y los daminos San Juan de Granol Eso, eso, eso Allá está la china Del peñón de los dueños Y los mates Lo que está Adrianito y Lobito Manjarrés Sí, señor Yuca La organización Salsa Metro Organización Tamales Y ahora la más guapa De la compañía Guerrero Mi niña Dayana Santa la Dayana ¡Ay no se puede! 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 Puerto Pai Hay que saber El canal Puerto Pai Gracias compadre Próximamente nos vemos allá Con sus huaraches ¿Y o no papá? ¡Ale! El Chuchu y Chuma Pepino, Mario, Los Ancianos Chariz, Espeza El Carras Agrícola Argental El Culi y el Pintus En 50, 190 Y en el Grito de la Mecha Mira Hay que saber Para Brandon, Jabril, Lianza, Peliquín El famoso Chávez Buena familia Buena San Juan de Aragón ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! ¡Ay ya está mi canal El Chudy y los desconocidos De San Juan de Aragón! ¡Vámonos! El famoso Gabonés Real del Valle Mi amiga Gabri ¡Que cuando un amor se pierde! ¡Vámonos a bailar! Sonido Cali Ventura O Canchis Colón ¡Volvete Huichapa! ¡Por cuando se pierde! ¡Dakyu DJ! ¡Ay no se puede! ¡Vámonos a abrazo! ¡Vámonos a bailar! ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! ¡Mira qué sabor! La China del Peñón de los Baños ¡El Tata! Los Gibuskis en la Valle Los Vatos Locos El Peñón de los Baños El Negro El Riqui de Izacalco ¡Santa la Vara! La Organización Polazo Del Valle de la Candelaria ¡Bueno San Juan de Aragón! Porque el Aragón es el Aragón Y el Aragón es otra cosa ¡Vámonos! ¡Bueno Memo! ¡Vin Sofito en San Juan de Aragón Con los rubros de expresión que se abraza! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Eso! Ay no se puede, 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 ay no se puede. Vámonos, la organización López nos acompaña, para el caballero y la champis, Valverde Jackson. El randy, la organización de Cerramos de KTP, 31 de la costa y LKTP, llega Memo Viz, con mi carnal el escandalazo. A que sabor, la organización compañeros 180, la banda del peñón de los barrios ahora. El tío Chukia se reclusó el norte, y la banda de los zanzarios. Charmita y sacando ahora, sándalo. ¡A que sabor a Claudia! Claudia de Tepitos, Gerardo de Gimmi. Laura Rola, Claudia. Santa María La Rondera. El Perci y Valeria delincuencia. Cierto, Ovenca. La delincuencia organizada, mira. Titini y Manolo. El Leceaban, el Chaco Samborca. Giovanni Marjito, Ciergan y el Quique. El Polina. Pañecito Samborca, la nueva generación, papá. Mira. Consentimiento. Palmos de adentro. Andalocito. 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 Salalita. ¿Estás fumando, compadre? Saca, papá. Saca, papá. Saca, papá. Echeveque, chefe, chefe. Se queman las siete, papá. Posa. Dani Boyz, ciudadano, papá. Isao. En la izquierda ahora. El Plazo. El Plazo. Amorca. Y a Mayito. Tío Chuma. El Tio Chiquitío. Matino. Iván Tio Pitufo. A Busiango. Vitico. Hoy estamos iniciando sabroso Queremos saludar a mi dilla Lambore Que nos acompaña en este gran programa La presencia musical de Memo Vix Y la presencia celular de mi padrino El Cibo, 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 Cibo El Cibone Y esta noche especial para la banda que nos acompaña En este gran programa sabroso Sí señor